Nueve personas fueron detenidas en Santo Domingo de los Sáchilas por incumplir el toque de queda durante el fin de semana. Entre el sábado y domingo se ejecutaron 70 operativos interinstitucionales para verificar el cumplimiento de las medidas dispuestas por el COE nacional. Sin embargo, se encontraron varias novedades y por ende se emitieron 32 citaciones y se clausuraron 13 establecimientos por permitir elevadores en la parte externa y por funcionar fuera de horario, explicó Wilson Rumiguano, intendente de policía. Todavía sigue prohibida la venta de bebidas alcohólicas, pensé que el COE nacional indicó que hasta antes de que inicie el toque de queda se podría comercializar las bebidas alcohólicas, pero aquí en Santo Domingo, dentro de la sesión del COE cantonal, se dispuso la prohibición y consumo de bebidas alcohólicas hasta el 2 de mayo. Conjuntamente con la Policía Nacional, también se procedió a retirar a 86 elevadores de la vía pública en diferentes puntos de la ciudad. Bueno, fiestas no en su magnitud, no en grande, fiestas pequeñas, reuniones familiares que han existido, los compañeros comisarios también han llegado a estas fiestitas y recordemos que el nuevo decreto ejecutivo 1291, en el artículo 13, faculta a la autoridad ingresar a la vivienda y poder disuadir, disfarcir a estos eventos que estén realizando. Las fiestas y reuniones familiares también fueron otras de las novedades evidenciadas durante el primer fin de semana de confinamiento. En el Cantón La Concordia se intervino en tres fiestas privadas clandestinas, en las cuales se retiró a 40 personas. Otra de las disposiciones que no fue respetada en ambos cantones. En total en la provincia se procedió al decomiso de 256 jabas de cerveza, 10 litros de licor artesanal y dos botellas de licor antioqueño. Nos hemos encontrado con carros repartidores de cerveza y justamente esta semana el comisario segundo nacional de policía abordó este vehículo y fueron retiradas, retenidas esas jabas de cerveza, las cuales reposan en bodega de la gobernación, esperando disposiciones para la destrucción del líquido. Durante estos controles también se sancionó a 12 personas por incumplir con la ordenanza municipal del uso obligatorio de la mascarilla.